En el primer semestre del año 2014, la Policía Nacional Civil reporta la disminución del 50% de muertes violentas en el departamento de San Marcos a comparación del año pasado. Así lo dio a conocer Juan Álvarez de la Comisaría 42. La estadística que nos revelaba hasta el último día de mayo era, el año pasado habían registrado 72 muertes violentas y este año únicamente 43. Pero la percepción que tiene la población con respecto a la seguridad ciudadana es otra. No tan seguro porque hoy en día por donde quiera está la delincuencia y entonces ese es el momento pues de que uno puede, no es confiable estar en un pueblo pues o en la ciudad más que todo por lo que se vive hoy en día. Creo pues que solo confiando en Dios podemos salir adelante en todo porque es la única solución de nuestra vida hoy en adelante. Según el comisario, el trabajo continuará y más ahora con el pago del bono 14, por lo que se han movilizado a más elementos en las calles y avenidas donde se ubican agencias bancarias. Dentro de las acciones que hemos tomado hemos estado implementando planes de impacto en donde el Distrito Sur nos ha estado apoyando con personal que cuentan ellos para reforzarnos y con eso hemos logrado tener una cobertura bastante aceptable en todo el departamento. Tenemos vigilancia y recorridos principalmente en cajeros, en bancos y en algunos centros comerciales. Los hechos de sangre se registran más en los municipios cálidos como Malacatán, Catarina y Ayutla, mientras en la parte alta han aumentado los problemas por tierra entre comunidades, informaron las autoridades. Las Noticias, Canal 22.